Como decía, estamos cubriendo el país de punta a punta de este río San Juan. Nos vamos un poquito más al norte, hacia la zona de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Allá tenemos a nuestro compañero Aris Mendy, la antigua. Adelante, Aris Mendy. Saludos nueva vez, Monty, y a todas las personas que están en sintonía con esta transmisión especial Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. A diferencia del día de ayer, donde mostrábamos ese balneario prácticamente vacío, sin personas, hoy sí se ha podido observar una cantidad significativa de personas que están en ricas aguas del Atlántico. Estoy específicamente en el populoso balneario conocido como Cosita Rica. Ayer, debido a las condiciones climáticas, no había personas acá y hoy sí se puede observar un buen ambiente. Antes de destacar que las autoridades han prohibido la botina de Quintipo y ese tipo de cosas, por eso es que ustedes ven en todo este litoral que reina una paz y una tranquilidad increíble. Vamos a conversar con una joven. Joven, ¿de dónde nos visita? Desde aquí, desde Puerto Plata. Puerto Plata. Cuéntenme cómo la ha pasado en esta Semana Santa, qué le ha llamado la atención de este operativo Semana Santa 2023. Bueno, podemos observar el despliegue de muchas autoridades, eso está muy bien, ya que hay muchos turistas, muchos vacacionistas disfrutando de todo lo bonito que ofrece nuestra ciudad y eso realmente nos llena de orgullo y de satisfacción. Como puertoplateña, ¿cuáles son de los principales atractivos que puede encontrar una persona que decida venir a Puerto Plata? Bueno, la mejor es playa, sin duda alguna, el teleférico de Puerto Plata, sin duda alguna el malecón que está súper bonito. ¿Y la gente? Bien, sí, la gente muy amable, adoro este pueblo de Puerto Plata. Muchísimas gracias, dama, y nosotros vamos a seguir caminando por acá, por esta playa de Cositas Rica, para que ustedes vean el ambiente de lo que les decimos. Nosotros a través de nuestro Live View le estamos llevando todas las incidencias acadecidas acá en esta zona. Pueden observar, como decía la joven, un alto número de efectivos policiales, los cuales están apostados en diferentes partes de esta ciudad. Y nosotros vamos a jugarnos la monte, y me la voy a jugar contigo, Meca. Vamos a dar un recorrido por el malecón de Puerto Plata, para que la gente pueda ver cuál es el ambiente que se está viviendo acá. Meca, montate ahí en ese motor, vámonos aquí. Ven, enfócame aquí. Vamos para la playa Acapulco, vámonos despacio, sí. Recuerden que estamos completamente en vivo desde el malecón de Puerto Plata. Recuerdan ustedes que en el día de ayer estábamos prácticamente vacíos el malecón. Vamos a ver la actividad que hay en estos precisos momentos, donde ya sí se puede observar un número significativo de personas que se están dando cita a este malecón de Puerto Plata. Cuéntame, Monti. ¿Te escucho? A esta hora está más fluido. El tránsito a esta hora, te cuento que ciertamente ha tenido un repunte muy significativo. Muchos vehículos del exterior del país, como te dije, te adelantaba hace unas horas de la parte sur de Cibao, la parte sur de Cibao, se dan cita a estos populosos balnearios. Y ya este es el ambiente que se vive en este malecón de Puerto Plata, donde sí se observa ya una gran cantidad de familia disfrutando en ambiente sano, mucha gente jugando dominó, mucha gente viene simplemente a recrearse en este malecón de Puerto Plata. Aquí el clima está completamente rico. Un sol radiante, una brisa agradable también, a diferencia de otros días donde la humedad era terrible y donde sí se podía observar una irregularidad terrible. Toda esta zona por aquí, Monti, te cuento, toda esta zona del malecón es muy famosa, porque los portoplataños acostumbran a como están ahí. La gente viene a coger fresco, comparten familia, la gente joven viene a escuchar música aquí en los días normales. En el día, en este asueto de Semana Santa, las autoridades han estado un poco más enérgicas con eso. Y como te decía anteriormente, han prohibido lo que son los kitipolls, las bocinas manuales, todo tipo de ruido, también con los aparatos electrónicos. Algo que hay que destacar en estos balnearios es que en los principales puntos más estratégicos se puede observar miembros de la policía que están revisando a los vacacionistas que acceden a este centro. Lo mismo se lo estábamos destacando hace un rato, cuando estábamos en Sosúa, que había un fuerte operativo policial al inicio, en la entrada principal de estos balnearios, donde todo objeto de personas que no eran prohibidos, inmediatamente eran retenidos. Y decía la policía que cuando ya las personas decidan marcharse, pueden venir a recoger sus objetos. Esta es la playa Camacho, ¿verdad? Sí, playa Camacho. Aquí también tenemos una... Se está preparando efectividades artísticas, pero ya en el día de hoy no será mañana. Vamos a seguir rodando para mostrarles a ustedes lo que es el balneario Acapulco. Y como les decía hace un rato, pueden observar en sus imágenes que en todos estos balnearios, Monti, hay efectivos policiales los cuales se encargan también miembros de la DGC y demás que se encargan de mantener todo en orden. ¿Alguna pregunta, Monti? Muchas gracias, excelente este recorrido. Como pueden ustedes observar, completamente en vivo desde el malecón de Puerto Plata. Un esfuerzo que hace Telenor con la tecnología de punta que tiene esta empresa para conectar en cada punto en vivo y directo con nuestros corresponsales que nos han estado informando de todo lo que ha estado aconteciendo.